No, 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 no ¡Hey! 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 Ese que te llama a las tres de la mañana y te pone una canción romántica Ese que te deja la libre en una tarjeta donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada Ese que sueña que una canción puede ablandarte el corazón Solo yo Ese loco soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor ¡Hey! 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Ese loco soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había fechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor ¡Así! ¡Suscríbete! 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 Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libre de una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción puede ablandar del corazón